ya no la vi a ver hasta un pack anda de lavada para allá vas a ver quien eres un grupo formal centrado hay una se la puede enviar a ella no si no la tiene pero que son vaca 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 ya de primer parto ah ok no eso no se puede bueno a Giovanni le vamos a decir y con todo el chivo la vendes? no es que el chivo ya lo vendieron y cuanto quieres por ella? 6 es que va a vender que te dé más lástima que te muera de hambre así como la de tu papá o que sobreviva aquí la vas a ver siempre cuanto quieres voy a ahorrar para comprarle el pasto mejor voy a ahorrar mientras tanto la vaca pobrecito es que yo la quería hacer porque realmente el pasto que no tenía traes la gopro es buena para leche te dormiste papá es buena para leche me daba 3 cuantas le da? del primer parto que fue varón me daba 10 botellas 10 botellas ajá pero dice que cuando el primer parto es varón y ya en el segundo parto es mejor y ya esta preñada? si ahorita esta recién cargada ah pues no no si no se puede como 3 meses de cargada si no se puede si te esta hablando aquí el agrónomo el 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 Miguel Canales te esta comprando es que miraba la compre cuando la compre estaba chiquita yo creo que ando en busca de querer comprar otra tal vez si que lo voy a invitar cuando tenes vos ya Armando? ah ahorita tengo 2 ah mira ve con la norma podes hacer ganadera con la norma hacer negocio no que con vos podes hacer negocio la de la hiel y para comer para comer ay norma es que si es negocio es negocio yo le voy a decir una cosa si usted vio a mis animalitos como tan lechuga aquel dia lo enseñe y no pero es que vaya si si usted lo quiere para negocio o no norma porque imaginate no es para negocio entonces por eso es que si es para negocio obviamente compra y vende imagínate el muchacho que le vendió la vaca a usted tiene como 60 cuando fuimos allá por el lado de donde vive en el 1 en el 1 en el 1 en el 1 donde vive a cual a la que dijo ah no lo he visto ahi esta ah lo anoto con los 10 Se va, se va. Si, porque volvemos a la cara. Si, mira, mira. Entra, entra, entra. Se va en la colada. Hachar, es enojo Lulo. Cuando le dijo decir que le prestara el carro. Ah, si, hijo de Dios. Es que le descuadró pero supuestamente no acabara alguien. Y el acabado salió de ahí. Terminó siendo acabado. El acabador terminó acabado. Rápido cambió la carita. Yo aquí quiero un pedacito para sembrar este milfa. Ese era mi pedacito. Que bonito va acabando. Te estás regalando. Pedacito prestando. No, pero si quieres lo regalo yo. Si quieres unas cuatro tareas para tener el lote para ir por noviembre. Que cosa? De tu namil hay que sembrar. Que es eso de tu namil? O sea milfa de agosto. Ahhhh. ¿Cuál calle que metió por allá? Usted? Ah no, pero por ahí está todavía. Mentira. De veras que ahí en Acequia pasó en medio va. Que chivo aquí ahora. Es cierto. Oh wow, chicle no había venido. Pero por aquella calle está seguro que pasó seguido. No, no pasó. Ah, hasta allá arriba llegas ahora va. Sí, hasta allá arriba llegas. Sí. Vale, vale. Esta calle es bien transitada. Vaya no da para más. Antes aquí no ha pasado ni un alma. Y ahora como que si es carreteras es aquí para allá. Para allá. Pasa gente pues. No te creo. A las 5 de la mañana pago un montón de motos para acá. Sí, a trabajar. Ah, los trabajadores van. Sí, claro. Pasan con una. Mamá, güey. ¿Pero es la que anda a medianoche o la que anda para la tarde? Ah bueno. Ah pues la chicle es Armando. La que te llega a pintar ahí. A ver me llevo la moto. Hasta una moto con un espejo. Mamá que buena tiene la gente cabicha. Mamá. Mamá que buena tiene la niña. ¿Pero es que si la regaste chicle? No. ¿Quién no te llamó? La regó fíjate porque... Porque es de la norma. ¿O de quién es esta? No, es del... Suera de Chuy. Ah, del Suera de Chuy. Y yo diciendo. Buena milpa tiene la chicle. Como ella dijo. Para allá voy. Hasta se vino donde estábamos trabajando. A ver. Voy a ir a agarrar una manzana de tierra. Porque yo voy a hacer milpa. Yo le di a Chicle. ¿Vas a creerla? La chicle. Teniendo la oportunidad de haber sembrado algo para ella. Mire. Me dijo mi papi. Yo no tengo tiempo para ir a cuerdas a milpa y que no se que. Y vos sola vas a estar haciendo eso. Y no. ¿Pero quién le dijo a quién? Pues él te dijo a vos o vos le dijiste a él. Primero él estaba entusiasmado que sería milpa. ¿Y después qué pasó? Dijo que no. Porque ya no dejaba tiempo. Porque mucho trabajo. Ajá. ¿Y entonces? Yo quería sembrar milpa y alguien lo quería. Ajá. Es que mejor decidí no. Porque se me iba a ir a tener. ¿Y para qué? Qué casualidad que vos querías sembrar milpa y hermano también querías sembrar milpa. Ajá. Pero es envidiosa porque yo le había dicho primero. Y en el mismo lugar. En el mismo lugar. No. A mí no me iba a dar aquí. Y ahora te va a dar. En la casa misma te va a dar. Allá arriba. Ay. De gracia. Los dos a la paz. A la paz. Donde la prima de la mona. Allá te dan a vos. A mí aquí abajo. Ah. O sea que va a dar allá arriba él y aquí te dan a vos. Ah. O sea que Armando. ¿Y aquella milpa de quién es? La del canal. La del canal. Esta va bien bonita. O sea que hay canal. Sí hay que andar. Está chiva entonces esa. Mmm. Que tiene plaga es de la plaga. Ajá. Ajá. Todo lo que tenga plaga es de la plaga. Voy haciendo cuenta. ¿Para qué? Por la boca. La vaca. No está haciendo cuenta la vaca. Espérame. Espérame. Eso sí nos interesa. Vaya. ¿Cuánto crees que anda una vaca así? Dice. La vaca dice. Con... 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 Una buena. Una buena. Una que nunca... Una... Una brana para carne. Ajá. Una brana para carne. Y que nunca... Nunca esté peñada ni haya parido todavía. Una que... No vale más va. Una que... Ajá. Sí. Ah pues mil va. Mil va. Mil. 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 Yo pongo cinco y usted pongo cinco va. Ajá. Un rato. Mil. 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 ¿Por eso? Mil. ¿Usted pone cinco y yo cinco? Anda en mil más o menos va. Ajá. Porque como es para todos. Va. En vez de... En vez de... En vez de mandar un león en Tik Tok, mejor te compras una vaca. Ajá. Pero yo a quien le mandado el león. Pero que... Pues dijiste cuando cumplió el 18 iba a estar mandando leones a todos ahí en Tik Tok. No, yo le dije a ustedes a ver si yo... Si yo... Si yo... Pudiera mandar el león. Era que ella... A mí me ha dicho que iba a mandar el león. Dije a la Fátima rápido. A la Fátima le va a mandar. Espérenme que aquí tenemos carne de res de una vaca sirena. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Cómo que me dormí? Lo resto es que... Venga, venga, venga. Lo resto es que agarres. Nooo, yo no me vaya a decir. No puedo. Para mi cumpleaños dos patos. No porque dijo patos, no patos. Miren. Don Johnny. Así. Ya se imagina usted con la vaca de la Nayeli así. Esa es la bien buena. Todos horneando carne. A ver esta boca. Este le cama. Este le cama. Este le cama un pedacito. No, no coma con panas de tortugas nadie. No coma con panas de tortugas nadie. No coma con panas de tortugas nadie. ¿Cómo estás? Está buena. Está buena, si veo bien jugosa. No, no le falta. No le falta. No le falta. Si. Dame un poco. Si. 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 Yo primero que me quemé. No. No seas abusivo. No seas abusivo. Te va a dar una gran alergia al Kevin otra vez. Me da alergia papá. Dame vos. No, ya no tiene nada. No. No. Yo ando así o le damos otra ratita. ¿Ah? ¿Así Diego? ¿Cómo? Yo la veo así y ya la veo cocinada. Está buena, mire pues. Ya la veo bien. Déjela, déjela pues. Un poquito más le falta. No, es que esta no es de regla, de regla que es así. Esa estaba como de dos. Uela, americana. Uela. Lo vas a empachar. Y hay asadas y hay, ah si ahí va. Pero no alcanza para todos ahorita. No. No alcanza ahorita. No alcanza. No alcanza. No alcanza. No alcanza. Bueno, comer eso. La mona no come carne. Usted no come carne. Usted no come eso. Por eso, pero come. Ya no come carne la chicle. Uuuuh. Ya no come carne la chicle. No, no, hermano le esposo no va a comer pollo. Porque comas aléctico. Un poquito de comida de hielo. No, ya no me enfalzó. Ya me enfalzó mi chicle. Ah, empachada. Desde cuando comemos peligro de sirena. desde que descubrió que el amor de su vida también le da energía tiene que irse acostumbrando pero cuando cuando estén juntos dice que no le va a cocinar estas cosas como como la gasolina no conoce lo que será que no lo conoce que no creen será que no conoce los cortes y porque temblan para más la norma aguanta es que no conocía los cortes y los no va a conocer en el campo y los cortes y con estos como pero será de comer de noche carne que tan cierto de que cuando hemos ido a fallar que papá y nos hartamos montonazo de carne a cabal el otro se llama porque eso es como helado nada para nada depende de que acostumbras tu estómago a todo todo lo tolera papá yo como helado